Desde el hondo crisol de la patria, se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal, enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, nunca de más habrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer, venceremos, venceremos, nunca de más habrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer, Vecinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber, Sumbraremos las tierras de goya, socialista será el porvenir, todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, 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 al fascismo sabremos vencer, Venceremos, 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 ¡Al fascismo sabemos vencer!